Bueno, vamos a trabajar en la sesión de hoy, 2 de diciembre, vamos a poner la fecha, hoy es 2 del 12 del 2020, sobre los conceptos de elasticidades. Elasticidades son instrumentos que se utilizan para conocer, vamos a ponerlo, son instrumentos que se utilizan para conocer cómo reaccionan las curvas de oferta, las curvas de demanda o las funciones. De oferta y de demanda, o de demanda y oferta, cuando varían o fluctúan o cambian, o se modifican, como queráis, las variables de las que dependen. Nosotros vamos a dar lo que sería, por un lado, la elasticidad, precio de demanda, instrumentos que se utilizan para conocer cómo reaccionan las curvas o funciones de oferta y demanda, o de demanda y oferta, cuando varían o cambian las variables de las que dependen. Entonces, vamos a trabajar o conocer lo que es la elasticidad, precio de demanda, la elasticidad renta, estos son los que vamos a ver seguramente hoy, luego tenemos la elasticidad precio cruzada, que ya respecto a los PDI, que está, para que os deis cuenta, sería respecto a los PI, esto sería respecto a los PX, esto respecto a la renta, y la última sería la elasticidad precio de oferta, que sería, perdón, que sería respecto a los PDI, y está de la oferta, y también sería la curva de oferta respecto a los PX, la de arriba sería la de demanda. Entonces, voy a ir poniendo el primer caso, que sería el de elasticidad precio de demanda. También puede decirse directamente elasticidad de demanda, ¿vale? Entonces, esto sería, el concepto sería la respuesta de la cantidad demandada de cualquier producto, o del producto que estemos estudiando, del producto estudiado, cuando se produce aquí la que repito la elasticidad precio de demanda es la respuesta de la cantidad demandada del producto estudiado cuando se produce una variación en los niveles de precio. Repito, para que lo entendáis, es la respuesta a la cantidad demandada del producto estudiado cuando se produce una variación en el nivel de precios. Puede subir o puede bajar. Una cosa que tenemos que tener clara y es la siguiente. Esta elasticidad de demanda siempre va a tener un signo negativo un signo menos o lo que quiere decir es que si el precio aumenta la cantidad va a disminuir y viceversa. Si el precio disminuye la cantidad aumenta. Por eso generalmente se trabaja con ella en lo que se llama valores absolutos. Yo, para no liaos, voy a trabajar siempre con ella con valores absolutos. ¿Vale? Entonces, luego ya haremos los casos especiales. ¿Perdón? ¿Valores absolutos? Ah, en los niveles de precio. Vale, niveles de precio. Vale. Entonces, luego, ¿eh? Sí. No. No. ¿Alguna duda? Bueno, esto en el fondo lo que nos va a medir, lo que nos va a hablar o lo que nos va a decir es lo siguiente, lo que nos dice es la inclinación de la curva de demanda. Una curva de demanda puede ser de esta forma, una curva de demanda puede ser de esta forma. Bueno, entonces, para que os quede claro, cuando la curva es muy tirada, que tiene muy poca pendiente, en este caso decimos que hay una curva de demanda elástica, pensar en una cama elástica, y cuando ya es muy inclinada, cuanta más inclinación tiene, pensar en una barra de acero o una farola, en este caso son inelásticas. Y los valores de la elasticidad, los valores, los valores, van desde cero hasta infinito. ¿Vale? Acordaros que estamos hablando de valores absolutos. En este caso, Bueno, vamos a hacerlo bien, y vamos a ponerlo de la siguiente forma, borrar esto. Nada, esto vamos a hacerlo mejor. Voy a hacer la gráfica, o los valores según son de verdad. Entonces, si la elasticidad, y voy a dibujar, y igual a cero, se llamaría, o se diría que la curva de demanda es perfectamente inelástica. Ahora te la, exactamente, totalmente vertical. Bueno, pues voy a dibujártela aquí debajo, y dibujáosla aquí debajo. Sería este caso aquí. Sería una curva de demanda, así. ¿Vale? Esto sería perfectamente inelástica. O sea, el caso de una farola, el caso de una viga, es perfectamente inelástica. En este caso, lo que quiere decir, y es que ante variaciones del precio, yo voy a dibujar aquí, si el precio y es este, inicial, Px sub cero, esto es la cantidad X, ante variaciones del precio, tanto hacia arriba como hacia abajo, ante variaciones del precio, no existe ninguna variación en la demanda, o en la cantidad demandada. ¿Vale? Sí. Ante variaciones del precio, fíjate para la gráfica, ante variaciones del precio, no existe ninguna variación de la demanda. ¿Vale? O sea, yo estoy en Px sub cero, o estoy en Px sub uno, como veis ahí, y la cantidad que me tengo que comer es siempre la misma. ¿Vale? ¿Esto qué ocurre? Cuando son bienes de primera necesidad, o cuando solo hay una empresa que satisface ese producto, ¿no? Luego, el segundo caso sería entre menos uno, vamos a olvidarnos del valor absoluto, y el valor de la elasticidad y cero, perdón, perdón, el precio, variaciones del precio, no existe, estudio símbolo matemático, no existen variaciones en la cantidad demandada. ¿Vale? Entonces, si ahora está entre menos uno y cero, si la elasticidad está entre menos uno, el valor de menos uno y cero, vamos a olvidarnos del valor absoluto, vamos a hacerlo bien, si la elasticidad está comprendida entre menos uno y cero, vosotros escríbelo así, ¿vale? Si el valor de la elasticidad entre menos uno y cero, olvidados del valor absoluto y luego para hacer los ejercicios. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Pues se llamaría una demanda inelástica y en este caso, pues podríamos decir que y es de este tipo. Como que habíamos puesto al principio, vamos a ponerlo aquí también. Sería una demanda, así. Cuanto más inclinas esté, más inelástica y, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las variaciones en el precio son mayores o menores que en la demanda. A ver, ¿cómo será? Vamos a partir de esta situación, mirad. Px sub cero sería x sub cero. Si yo hago una variación del precio, por ejemplo, tal que subo a Px sub cero, que la variación es muy grande, la variación de la cantidad consumida y es muy grande o y es más pequeña. Claro, ante variaciones en el precio, las, vamos a, ante las variaciones en el precio, bueno, sí, estaba bien escrito, son superiores a las de la cantidad demandada. A la cantidad demandada. Vale. Tercer caso. Si la elasticidad es unitaria, ¿vale? Si la elasticidad es unitaria, pues la elasticidad unitaria, a ver si me sale bien, voy a pasar de hoja, pues la elasticidad unitaria, voy a dibujar aquí, 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 sería aquella en la que las variaciones en precios y cantidades son iguales, muy parecidas, ¿eh? O sea, yo estoy aquí, imaginaos que estoy en Px sub 0 y tengo un x sub 0, bueno, pues la variación al subir a Px sub 1 o bajar igual me da, bueno, pues va a ser muy parecida, si yo hubiese dibujado la bien iba a ser igual, ¿vale? Sí, que las variaciones en precios y cantidades son iguales, o sea, la variación entre el Px sub 0 y el Px sub 1 son iguales, ¿vale? Entonces, la tercera, la cuarta, perdón, si la elasticidad está entre bueno, esto sería, como estamos obviando el valor absoluto y como decíamos que y siempre de signo contrario sería menos 1, ¿eh? ¿vale? Entonces, si la elasticidad está entre menos 1 y menos infinito, ¿vale? Como estamos con el signo para saber que y distinta, luego en los ejercicios podemos trabajar con ella en valor absoluto o de esta manera, tenemos que darnos cuenta de que el signo y contrario y por eso os decía lo del valor absoluto. Entonces, si está entre menos infinito o infinito, en este caso se dice que las demandas son elásticas. Vamos a ponerlo aquí, son elásticas. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar una demanda elástica. Elástica, sí. Cuanto más tumbas estén, más elásticas son, acordaros, ¿eh? Entonces, yo voy a dibujar, por ejemplo, esta así. Vamos a dibujarla un poco más tumbada para que sea más descarada. ¿Me voy a llamar a la siguiente? Sí, la siguiente. La siguiente. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues que, vamos a dibujarlo primero. Yo tengo esta cantidad, x sub cero, y sumo un poquitín, px sub cero, sumo un poquitín el precio, px sub cero, y veis que la variación y es mucho más grande, ¿no? Entonces, aquí hay que decir, ante pequeñas variaciones, del nivel de precios, vale, las respuestas de la cantidad demandada son grandes, vale, son mayores, podemos decir, ante pequeñas variaciones, o ante las variaciones del precio, la respuesta, la cantidad demandada, y es mayor, veislo, cuanto más tumbada esté la curva de demanda, más elástica y, vale, y es y el último caso que nos decía el compañero aquí presente, que no vamos a decir nombre por el tema de la protección de datos, que sería, si la elasticidad es igual a menos infinito, pues sería perfectamente elástica, elástica, vale, entonces, ¿cómo dibujamos la perfectamente elástica? bueno, pues una cama elástica, como os decía antes, de x, ¿qué ocurre? que si este ypx sub cero y esto yx sub cero, una variación mínima en los precios que ocurriría, que serían variaciones infinitas o salvajes, si queréis, pongo salvajes entre comillas, de la cantidad demandada, ¿vale? porque imaginaros un caso de una elasticidad que no sea infinito, pero que sea muy próxima a infinito, ¿vale? por ejemplo, una, vaya, una de este tipo, ¿no? vamos a poner una que sea que no sea totalmente, que no sea el valor abstracto de infinito, pero que sea muy próxima a infinito, pues por ejemplo, una demanda de esta manera, que ya casi infinito, ¿no? bueno, pues ¿qué ocurriría? que yo estoy en esta situación, bueno, vaya, luego, imaginaos que el punto de corte y aquí x sub cero px sub cero una pequeña variación a px uno, pues haría toda esta variación tan salvaje en la cantidad demandada, ¿no? esto y el caso en el que hay muchos ¿cuál termina esta variación? a menos cinco sí, vale, variación salvaje o muy grande en la cantidad demandada, ¿vale? entonces, cuanto mayor sea la elasticidad de la curva, mayor ya la variación ante pequeños síntomas, ante pequeñas variaciones de el precio, vale, entonces, vamos a hacer un ejercicio para que veáis que no oye tan difícil, vale, en los ejercicios de la cantidad, perdón, de la elasticidad de demanda y la renta que la veremos el viernes, esta ya la más larga porque ya la tal, ¿no? pero la renta, precios cruzados y elasticidad de oferta, elasticidad de oferta igual que esta, lo que pasa que los valores van a ser en positivo, o sea, va a ser entre cero e infinito o como si fuesen valores absolutos de esta, ¿no? entonces, se sabe que la elasticidad, la elasticidad de demanda puede ser de esta manera, new o nu de, de un producto es menos tres, o si lo ponemos en valor absoluto tres, acordaros, pero tenemos que darnos cuenta que este signo dice que la variación y es contraria, vale, si en una situación de un precio igual a diez euros se demandaban o se demandan cinco unidades, vale, ¿qué ocurrirá si el precio aumenta o disminuye porque lo que medimos va a ser la sensibilidad dos euros? dos euros, vale, dicho así, dices, ostras, ¿y esto cómo lo hago? bueno, lo como lo hacéis y de la siguiente manera, la curva, perdón, la curva, la fórmula y es siempre esta, NDI, siempre, la variación en la cantidad demandada partido de la variación en el precio por el precio inicial partido de la cantidad inicial, los datos doy voslo yo, recordar el signo, o lo ponemos, si lo ponemos, creo que tendría que deciros menos tres y si no lo pongo, trabajo en valor absoluto, yo tengo que darme cuenta que el resultado es cruzado, o sea, si me aumenta el precio me disminuye la cantidad y viceversa, podemos trabajar, voy a ponerlo aquí en rojo, podemos trabajar con el signo menos o puedo trabajar con el signo más en valor absoluto, pero dame cuenta que si el precio sube la cantidad baja, ¿vale? Consejo, y el consejo que os voy a dar yo ahora, trabajar en valor absoluto, ¿vale? Yo voy a decirte la elasticidad y, pues, menos tres, o y, tres, valor absoluto tres, puedo ponerte y, valor absoluto tres, para no os liar, valor absoluto tres, tú en la teoría sabes que tienen que ser siempre valores negativos, pero yo digo que el valor absoluto de la elasticidad, por eso, como lo tenemos aquí, y, y, tres, ¿vale? Entonces, yo doy test y valor, pero tú sabes que si el precio sube la cantidad baja, ¿no? Entonces, nada, tenemos todos los datos aquí, vamos a aplicarlo, Dizme, vuelvo a repetir la fórmula, ND y igual a incremento de la cantidad cuando aumenta el precio por el precio inicial partido de la cantidad inicial. ¿En casa estáis siguiéndome? Que os veo muy callados. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues, ¿qué datos tengo yo aquí? Pues tengo el tres, para que tú y no lo traigo, el tres, ¿cuál tengo también? Bien, pues el precio inicial que me decía que era cuánto, 10 euros, ¿vale? Luego tengo también la cantidad, este que está aquí y el de aquí, y este que está aquí son las unidades del precio de equilibrio, por ejemplo, ¿vale? ¿No? ¿Qué me dices? Que aumenta o disminuye si yo digo que aumenta, dos, si yo disminuye, y lo mismo, sé que, por ejemplo, yo os digo, si aumenta dos euros, tenéis que decirme, pues va a disminuir no sé cuánto. Entonces, yo lo que te doy que calcular y el incremento es ti de X, nada más. Entonces, ¿cuánto y el incremento de X? Pues yo opero, 5 por 2, 10, este ya se va, luego, 3. ¿Qué tengo que decir? Como me puso, aumenta o disminuye, yo tengo que decir, si aumenta, 3 eurazos, la cantidad baja, 3 unidades, ¿vale? Viceversa, si disminuye, 3 eurazos, la cantidad aumenta, 3 unidades. Difícil, ¿eh? ¿Perdón? Ah, 2, bueno, nada. No, hombre, no, pero, ¿cuál? Pero la elasticidad y esta, oh, la elasticidad y la inicial. A ver, mirad, voy a coger el otro, otro color, este. Dizme, se sabe que la elasticidad de demanda y es 3 o menos 3, igual da, vamos a trabajar con valores absolutos siempre, mejor, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto que está aquí. Vosotros sabéis que ya he cruzado, vale, valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa? La situación inicial a un precio de 10 euros, vaya, a un precio de 10 euros, se demanden 5 unidades. ¿Qué pasa si el precio aumenta o disminuye 2 euros? Mirad los datos. 3 y a la elasticidad. Vale, ¿no? 10 y el precio inicial. 5 unidades que se demandaban y esto ya la variación del precio. Vale, entonces nada, despejar y eso. Todos los ejercicios estos son iguales. Vale. Yo voy a dar, o sea, o puedo dar si varía la cantidad, 5 unidades, ¿cuánto tuvo que haber variado el precio? O sea, yo tengo que dar siempre, de 5 datos, 4. ¿Vale? O puedo darte los tos y calcularme la elasticidad. ¿Vale? Estos ejercicios son de chichinabo, de perogrullo. ¿En casa bien? ¿Dormisteis vos? Venga, ¿entendéislo en casa también? No. ¿Quién no lo entendió? O que no os dormí. Sí, sí, digo que lo entendí. Ya lo sé, hombre, te voy a tener un bromo. Entonces, bueno, pues, vamos a detener y, y bueno, hablamos luego.